muy buenas a todos gente estamos aquí en go fishing una nueva salida pesca una nueva aventura estamos por arrancar la jornada y bueno acá estamos con el y se va a salir hoy como estamos bienvenido bien bueno acá está con la gente que va a salir hoy de jun bueno se van presentando por yo para los nombres soy horrible así que vamos a ir aprendiendo bien bienvenido martín bueno gente así así la cosa vamos a darle palos a encontrar las azules hoy pero el desafío de la jornada el que se el que saque la más grande toda por peso tiene un premio sorpresa está tiene un regalo sorpresa al final de jornada así el que no quiera jugar que avise ahora y diga no yo no juego o jugamos todos están adentro jajaja no es por meter presión pero un regalo no caballo regalado así que bueno vamos a divertirnos pasarla bien vamos a filmar un poco de contenido que no quiera salir en cámara me avisa después yo tengo para derecho de autor después jajaja así que nada la vamos a buscar lo vamos a buscar y bueno vamos a divertir un rato así que nada nos vamos gente bueno bueno acá están los chicos con la primera captura de la mañana vamos a decir ay soltó entonces soltó 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 cómo te engañan la tanza o bueno vamos a ir vamos a ir vamos arriba bien bien la primera emoción todo sirve hay que subir la primera vamos arriba atrás vamos fuera bien 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 ya con copos mano esto ya se puso lindo eso muñeca me parece Para eso viste la grande recién, no? Buena jajaa Después te cuento que me duele el codo Esta vieja la cosa che Mi corazón parado en este momento Callate, no la mufe ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡Felicitaciones! No llegan los 5 carros No, somos boletas, nos cagaron Está llegando 2 y media Bueno, acá está Gabriel con su premio La primera pieza linda de la mañana Linda pelea Y bueno, vamos a una fotito Si, para arriba, exactamente Bueno, y se fue Bien igual, bien igual Vamos arriba, fue para el agua La próxima la saco mejor Vamos arriba, vamos arriba, seguimos Se caen las teorías Se caen las teorías El hombre está encendido hoy El hombre está encendido Vengo por arriba Bajale la caña por la juda Perdón 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 La disfrutamos juntos Vamos miramos ¡Ojo que puede saltar! ¡Ojo! Perdón Palabra ¿Pero y qué hacía ahí? No, no, nada Esa vez Bueno gente Hicimos la parada técnica acá Acá estamos con la Kepapa La Kami Bueno Armamos campanятно con la barra Y vamos a almorzar acá está la barra mintiendo digo charlando de pesca acá toda la barra y haciendo la picadita bueno quien sacó la más grande al hombre al hombre está bien perdido señor le sacó la más grande vamos arriba la guerra vamos a ver en la tarde allá le tengo fe el hombre que usa tanza bueno quedó grabado quedó grabado hay cuando queda grabado bueno vamos arriba vamos a almorzar acá con la barra y seguimos vamos a la barra acá pero nos quieren comer hoy no se fue la concha de la madre y la habilidad se fue que el que que el señor hizo lo que tenía que hacer que la pesca no la pinche bien ojo que a veces ojo que a veces se convierte en aflojó en algún momento la cuenta regresiva para mí soltó capaz me vemos esto nada la barra